Bueno, estudiantes, les dejo esa tarea. Quiero que me la cumplan toda. Ahora sí, pueden retirarse todos. Hola. Hola. ¿Me puedo contar contigo? Sí. Tú eres princesa al cubrir en MLP, ¿verdad? Sí. ¿Quieres ser mi pierna? Sí, claro. Bueno, me voy a sentar. ¿Han visto que tú también tienes un canal en YouTube? Sí. Me encanta tu canal. ¿Te gusta Harley Quincy? Claro. Qué bueno. ¿Y Chetapau? Sí. Wow, es asombroso. Tienes los mismos gustos que yo. Sí. Vamos a llevarnos muy bien. Sí. Al día siguiente. Hola, princesa. ¿Aquí? Ah, claro. Me gusta tu peinado. Y el mío es tuyo. Sí, son muy bonitos vinados. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal!